¿Va a salir Moisés? No tiene otro. Ahora sí van a grabar. Juegan su fulbito. Y al final, los agradecimientos. Te leo, gracias por todo, lo máximo. Se va apuradito. Entonces nos vamos atrás de él. Digo, por si acaso se tope con alguien. ¿Qué no, qué no, qué no? ¿Qué no, qué no? ¿Qué no, qué no? ¿Qué no, qué no, qué no? ¡Curisí, sabe! ¡Curisí, sabe! ¿Por qué no hablas de tus propuestas nomás? Así es que déjame y vete ya. Lo chistoso siempre haciendo de las suyas con el humor político. Sí, pues. Espera un momento. Manolo Rojas tiene una queja pública contra Fernando Armas. Diz que le copia todos sus chistes. Hace mucho tiempo yo... Lo que pasa es que constantemente en su show él realiza casi mayor parte de mi rutina. Bueno, eso se hace años ya. Tú tienes un montón de chistes, mi hijo. Además, los chistes no son de nadie, mi hijo. Además, ¿dónde lo ha registrado, mi hijo? Así, pero... Y eso... ¿Y tú? Me duele porque hemos sido muy amigos. Ya, Manolo, calma. Vio gente que me ha dicho hoy, este... Ese chiste que has contado, ese es su chiste de armas. Yo le digo, ¿cuál chiste es de armas? Ese chiste lo cuento yo años. Yo le dije, ¿por qué haces este chiste del norte, de la sierra, de la sierra? Mi hijo, no, yo lo hago diferente. ¿Por qué yo me pongo sombrero, mi hijo? Así, conchudamente, mi hijo. Lo que pasa es que lo del norte yo me pongo sombrero y pañuelo. No te enojes, gordito. Solo queda esperar la respuesta del otro cómico. ¿Para qué hay que enojarse total? Hay público para todo el mundo. Pero mejor les quiero recordar que el acondicionador de toda la vida, Concil, ahora nos trae el mejor champú. Recuerden, Concil, experto en el cuidado del cabello, ahora tiene una línea completísima de champú, acondicionador y tratamientos para cada tipo de pelo. Así que ya lo saben, tenemos que confiar en Concil toda la vida, cuidado de nuestro cabello, y ahora con esta línea completa, aún más. Además, sigue viniendo también Ensa Chets. Ya sabes, cuando busques el mejor champú para tu cabello, busca Concil y verás los resultados. Vámonos a un corte y luego venimos con unas imágenes que todos querrán ver. Así, 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 así. ¡戴ando vu 대�iодons! ¡Suscríbete al canal! Con disfraz cualquiera, pues, ¿no? Hace roche gratis. Ahí está la mascota en el encuentro de la NBA. En el entretiempo siempre aparece la mascota haciendo el espectáculo de los chicos y grandes. Este simpático animal se burló del árbitro, que también tenía su pasito, ¡mira! También tenía sus pasitos el árbitro en el show de la liga de básquetbol. ¡Mira, ve! ¿Qué? ¿El árbitro? ¡No! ¡Sí, ve! ¡Sí, es el árbitro! ¿Sí? ¡Sí, míralo! ¡No! El show es completo, ¿eh? En un momento más, las imágenes de una vida extrema, de una situación extrema de Álamo Pérez Luna. Completamente ebrio a las 3 de la mañana, metiendo su carro en una zanja. Buena la celebración. Buena la celebración. Después les lo voy a contar y todos los detalles, todos, todos los detalles. Por favor, ponte mosca, Jessica, porque tienes que saber de dónde salía. ¡Ay, yo soy una cruceta total! ¡Ay, vamos, vamos! Papo Ferrer. ¿Y quién es? Néstor, Susy, la tigresa del oriente, Florcita. No era una fiesta de disfraces. No, 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 no. No era el día de las brujas tampoco. Era el santo de Papo Ferrer. ¡Vamos, chile! Pero qué fiestón. ¿Es por el mundial? No, hija, este cuergón es por los 47 de Papo Ferrer. Una fiesta de disfraces. Aunque no entiendo si este señor es un engendro o una mezcla de Lucía de la Cruz con el gallo Claudio. Pero, amiga, no es disfraz, es su cacharro. ¡Santa es linda la que estaré pagando! Y mira quién llega con flores. El novio de Shirley Cherres, el que tiene como 200 años y hace rato nos roba oxígeno. ¡Listo! ¡Chile Cherres le va a pegar! ¡Chile Cherres te va a pegar! ¡Te va a pegar Chile Cherres! ¿Qué está, ¿bien? ¿Dónde estás? Mi gran amigo de los lindísimos años. Te he deseado lo mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Te quiero mucho, Paco. Pero a dónde se va el abuelito es que se ha encontrado con un pata. Maricielo, el capitán. Capitán Maricielo. Bueno, acá vamos a pasarla muy bonito durante toda la noche. Nos vamos a divertir muchísimo. Claro que sí, cuñao. Yaón. Increíble, pero Maricielo sigue teniendo la voz de machazo. Por lo menos no es tan figuretico como la pícara. ¿Pícara? Parece un chisito, un tico-tico. Pero si no la conocen ni en su cuadra. ¿Qué hace aquí? No sé, pero en Juan nomás su idea la empuja y se la juega al novio de la Cherres. Y ni él la quiere. Lo que no se puede negar es que todos los invitados tienen algo en común. Que no trabajan, figuretean. Y hacen lo que sea por 10 segundos de fama. Iba a decir que tienen en común el cariño por Paco. Y es que hay que quererlo mucho para soplarse el musical que viene a continuación. ¿Cuál es tu veredicto? Que lo decapiten. Tu veredicto para su show. Mira, se excedió en dulopillos y rellenos. Bailando tiene la misma gracia que un gato moribundo. Y si él es Beyoncé, nosotras somos las beatitas de Umay. Hasta Paco Ferraz merece algo mejor. ¿No hay hora loca? Hija, todas son aquí locas. Herbert, Toño, Marios, Maricielo. Y se unen a Delia, Fanny, Flosita, Susy, Néstor y la Tigresa del Oriente. ¿Y Tito? ¿Dónde el viejito? ¡Muchas gracias! Pero, ¿verdad? ¡Muchas gracias, ¿verdad? Ella tiene dueño. ¿Ustedes tienen que hacer piel, por favor, ah? Sorry, pero lo que tienen que hacer es cantar el Happy Birthday. ¡Que eso termine ya! ¡Oye, y esa bolita, esa velita que sobló parece una velita misionera que le poneán hasta las mamás a los santos. Esto era lo más graneado, lo más exclusivo, la aristocracia de la farándula en toda su extensa dimensión. ¡Los tops! ¡Después de ellos, nadie! ¡Después de ellos, Javier!